Mucho tiempo ya pasó, la vida me arrastró, siempre yo atendé, seguí a Dios, pero también muy débil fui, en el mundo busqué la forma del cielo obtener, para reconocer que todo esfuerzo en vano es, por su gracia fue, que rescatado fui del mar, besando tu placer, llevar mi alma, yo desprecié mi salvación, y así solo enfrenté, mis luchas y dolor, más hoy con gozo puedo decir que, por su gracia fue, por su gracia fue, por su gracia fue. Por eso anda a hoy, con todo el corazón, a mí Jesús en mí, lua tanto amor, Y de cadenas me libró, cuán grande es su amor, dejó su trono para venir a un mundo de dolor, pagando presión, pensando en mí y por su gracia.